El señor Pastor Escalante El señor Pastor Escalante El señor Pastor Escalante Se ha tenido muchos años de practicar Acá en Pucho y dedicado a la cazadería El señor Pastor Bueno, desde el ámbito que usted se mueve Que es el ganado, entre los bovinos ¿Qué tipo de ganado maneja usted en su rancho El cual tuvimos la oportunidad de estar Pues muy temprano en el mismo ¿Qué tipo de ganado? Brahma Ninelor Brahma Ninelor Es el tipo de ganado que maneja en el rancho Del señor Cornelio Escalante Lizama Y de toda la familia de Escalante Lizama, ¿verdad? Bueno, señor Pastor Pues hace cuatro años Tengo la oportunidad de estar con ustedes Allá en su rancho En el cual, pues Subimos en la guerra Cada Cada cuando se hace la guerra Cada Como dos veces al año Al año Bueno, pues este señor Pastor Escalante Al cual le damos la mano Le damos las gracias Por habernos invitado a su rancho Y como bien dice él El rancho es de nosotros Cuando querramos, ahí llegamos Pues muchas gracias, señor Pastor Y nosotros, pues Vamos, pues A ver las imágenes del rancho Del señor Cornelio Escalante El pastor Escalante Lizama Pues es el encargado del rancho, ¿verdad? De toda la familia Escalante Lizama Vamos a ver estas imágenes Esperamos que sean de su completo agrado Donde monté caballo Monté un tebula Doscientos Chabelita Y ya hablamos de Chabelita Le mandamos un saludo A Isabel Herrera A Jennifer Isabel A Nacar Y a toda la familia Pues esperamos que sean de su completo agrado Estas imágenes del rancho San Cristóbal Que está a veintiún kilómetros de Bustos Vamos a ver estas imágenes Y esperamos que sean de su agrado Bueno, pues ya llegamos a Bustos ¿Verdad? Ya ustedes han visto aspectos de la feria Pero el día de Bustos Si no visitar un rancho Es como diría mi amigo Gustavo Es como ir al puerto Y no comer pescado Bueno, pues nos contamos Este rancho muy bonito Que hemos tenido la oportunidad De estar en años pasados ¿Verdad? El rancho San Cristóbal ¿Verdad? Su propietario El señor Cornelio Escalante Al cual le mandamos un saludo Y un agradecimiento Por las facilidades de visitar Bueno, como siempre Su rancho Al igual que a Pastor Escalante Y a toda la familia Escalante Lizama Chaparro, ven por este lado Chaparro, vamos a platicar Algo de este rancho Que está enclavado acá En el oriente del estado En Bustos Chaparro ¿Cuántas hectáreas tenemos En este rancho, Chaparro? Pues tenemos como unas Como unas 600 hectáreas 600 hectáreas Oye, Chaparro Bueno, pues este rancho Que ahorita vamos a tener La oportunidad Con la cámara de Gustavo Peraza De ver el ganado Y bueno, pues conocer Algo de lo que se está haciendo Dentro de este bellísimo rancho ¿Verdad? Su riego Porque ya tenemos Sistema de riego 22 hectáreas de riego Antiguamente O la vez pasada Que veníamos hace como 4 o 5 años No teníamos el sistema de riego ¿Hace un año se empezó? Acaba de agarrar camino Sí, acaba de empezar a funcionar ¿Y se nota la mejoría Del zacate Chaparro Con el sistema de riego? Pues por ahorita Mejor dicho todavía Porque casi no regamos Solo estamos ascendiendo El Taiwán Que es lo que necesitamos Para la seca Y este zacate También tiene riego Pero todavía no vemos Perfecto Bueno, pues vamos a pasear Un poquito este rancho A conocer algo del ganado Y vemos que hay Reces pues que están Recién nacidas Casi escasas horas Que nacieron ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tiene La última vaquita O último torito que nació? Como 3 horas Como 3 horas 15 lo dije Gustavo Vamos a llegar más temprano Como 3 horas Bueno, pues vamos a pasear Este precioso rancho Mientras tanto Nos siguen ustedes Con la cámara De Gustavo Peraza Nosotros pues que nos sigan Con el caballo Vamos a ver Aventanado ¡Verdad! 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 Esta Navidad Los juguetes que tus hijos esperan No tienen por qué costar más El Centro Juguetero del INSS Bueno, pues ya estamos en el interior De uno de los corrales Aquí con el Chaparro En el rancho de San Cristóbal El rancho de San Cristóbal Estaba personalmente De Gustavo Como a 15 kilómetros 14, 15 kilómetros ¿Verdad? 21 kilómetros 21 kilómetros Exactamente En su propietario Señor Cornel de Escalante ¿Verdad? Y el encargado Que aquí está todo el tiempo Nuestro buen amigo el Chaparro Igual saludamos a Pastor Escalante A Marco Escalante Y a todas las familias Escalante de Lichama Que son pues Las gentes que están encargadas De este rancho Chaparro ¿Por qué este ganado Está separado del otro? ¿Y qué tipo de ganado Tienen acá? Este ganado Siempre lo separamos Porque Como es la maternidad Que le llaman Para que Controlemos el becerro Que nazca Porque si nace Dentro de ganado grueso Que es muy grande El terreno con el van Los potreros Pues Aquí lo tenemos controlado Además tengo cerrito Aunque se quede en el potero Como es chico Lo tenemos que buscar A congelar Entonces por eso Los ponemos aquí Para controlarlo Oye Chaparro Una pregunta ¿Y cuánto tiempo tarda La gestación De una vaca Para que pueda dar la luz? 9 meses 9 meses 9 meses 9 meses al igual Que cualquier ser humano ¿Verdad? Bueno Chaparro ¿Y qué tipo de alimento Le dan a este ganado? Le damos Eso que le llaman Apoyinaza O la agayinaza Que es lo mismo Y lo revolvemos Con joya Con otro tipo de alimento Para que tenga Más fuerza ¿Qué raza de ganado Tenemos Chaparro acá? Estamos trabajando Ahorita Pues el melor Con el drama Y uno roto de carol ¿Sí? Puro ese ganado Bueno pues amigos Ustedes que ven el programa León es este municipio Estamos en Bustot En el rancho San Cristóbal Donde subimos hace aproximadamente Con los cuatro años Cuando marcamos ganados Si a usted le gusta ver el programa León es este municipio Bueno pues aquí estamos Hace cuatro años Subimos en este rancho Y queremos apreciar la ocasión Para mencionar A los patrocinadores De este programa Que son Pepsi Bicimoto 59x74 En la mera esquina Canal 13 Gobierno del Estado Desde luego Cajahuates Claro que sí Nosotros vamos a continuar Con esta grabación Con las imágenes De Gustavo Peraza Bueno pues yo sigo paseando En el interior De este corral Con mi amigo el Chaparro ¿Cuál es el nombre Chaparro? Abelardo no Aldana Abelardo no Aldana De popular Chaparro Vamos a seguir paseando Gracias Negrita de mi amor Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos Diles que sí Pero no le digas Cuanto así Me dijiste a mí Por eso vivo penando Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos a tocarle bien como se baile en Jalisco! Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboto de cera, que le traje de ti Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reboto de cera, que le traje de ti ¡Vamos a tocarle bien como se baile en Jalisco! ¡Vamos a tocarle bien como se baile en Jalisco! ¡Vamos a tocarle bien como se baile en Jalisco! Bueno, pues tanto Buzot como Zuquilá exista esta parte del oriente del estado de Yucatán Bueno, pues se distingue mucho por todo lo que viene siendo el ganado, el lato ganadero Bueno, y aquí a mis espaldas tenemos pues el sistema de riego Gracias al gobierno del estado, con apoyo del señor Víctor Salda Pacheco Muchos de los ranchos ya no sufren en la época de sequía Cuando no encontraban pastura para darle a su ganado Hoy en día, gracias a este sistema de riego Bueno, pues los ranchos ya se van llevando un poco mejor en la época de secas Chaparro, pues queremos darte las gracias por tu colaboración Pero más que nada, gracias al señor Cornelio Escalante Al señor Pastor Escalante Y a toda la familia Escalante, Lisiama ¿Verdad? A pesar de que hoy no estaban los dueños en el rancho El Chaparro, pues amablemente nos dijo Leóncio, esta es tu casa Pasa a grabar Y queremos darte las gracias a don Cornelio Aún en su ausencia Porque nos trató muy bien Aquí, tú que vienes, el caporal El encargado del rancho Bueno, te voy a regalar cacahuates misaqui garapiñados Cacahuates misaqui enchilados Toda la gran variedad de cacahuates misaqui Que siempre acompaña a Leóncio En todas las grabaciones En esta ocasión nos encontramos en un rancho Como bien hemos estado en reservas ecológicas En la playa, en diferentes lugares Cacahuates misaqui nos acompaña Al igual que en este rancho Que en la feria de Bustos Donde le invitamos para que el día de mañana Usted que nos está viendo Hoy mismo, terminó a Leóncio Venga usted a Bustos Son 100 kilómetros de la ciudad de Mérida Hora y 15, hora y 20 minutos Hora y media, así, exagerando Puede venir y disfrutar todos los atractivos de esta feria Chaparro, pues muchas gracias Muchas gracias por sus amabilidades Y gracias a toda la gente ¿Verdad? Que elabora en este rancho Y recuerden que estamos en el rancho San Cristóbal El propietario del mismo rancho El señor Cornelio Escalante Pues muchas gracias Gracias a todos Vamos a un corto comercial Y regresamos a la feria de Bustos 1999 La última del milenio Recuerden amigos Hay que portarse bien Para que Santa Claus Le traiga sus juguetes Y si se trata de juguetes Allá en Bicimoto 59 por 74 En la mera esquina Le puede decir a Santa Claus Que vaya a comprar sus juguetes Sus bicicletas Sus motocicletas Todo lo que usted quiera Y si usted ama de casa Le quiere pedir a Santa Claus Una licuadora Una batidora Una plancha Una televisión Un refrigerador Un auto Lo que usted quiera Claro que sí Por hoy Y por este momento Nos vamos a un corte Y regresamos Gracias Gracias Bueno pues dentro Lo que es el marco De esta feria Bustos 1999 Nos encontramos En una de las tres naves Donde se encuentran Las diferentes argollas De los ranchos Pues como lo viene Diciendo el rancho San Rafael Los diferentes ranchos Ranchos de Rommel Usley Y diferentes ranchos El rancho también De la reja Y aquí vienen Pues los ganaderos Tanto a vender Como a comprar Las diferentes razas De ganado Que se vienen exhibiendo En este lugar ¿Qué tipo ¿Qué tipo de razas De ganado Se está exhibiendo En esta ocasión En esta feria Bustos 1999? Todas las razas Todas las razas Cebuinas Y las razas europeas ¿Qué tal ha tenido La aceptación Pues ya este es El tercer día De la feria Del público Que está interesado En mejorar Su acto ganadero Comprar semen Comprar diferentes Tipos de ganado Para mejorar Una vez más Repito Sus sementales Y sus diferentes razas Están mejorando Y siguen mejorando Sus razas Hay buena aceptación Buena concurrencia Y va a ser un éxito Esta feria De muchos ¿Usted ¿De qué rancho Viene usted Representando En esta ocasión? Yo vengo De un rancho Que se llama San Rafael Que está En Tisimim Yucatán El municipio De Tisimim No cabe duda Que el sector Del oriente Del estado Yucatán Es por excelencia El sector Más ganadero De todo el estado Yucatán ¿Verdad? Efectivamente Ahí está Lo mejor De lo mejor Y la ganadería Yucateca Gracias Vamos a platicar Gracias Vamos a platicar Señor ¿Usted ¿A qué rancho Viene representando Viene usted A comprar A vender Ganado En esta ocasión? Pues déjeme verle bien No, no le conozco ¿Cuál es su nombre? Juan López y López Juan López y López A ver Déjeme que me acuerde Mi cerebro Que está un poquito Atrofio A ver ¿De dónde le conoció Don Juanito? Bueno Dicen que somos Los iniciadores Pioneros De la ganadería Fina Los trajimos En el 50 y pico Y Estamos Estoy ubicado Por Chichen Itza Se llama Rancho El Faisán Y mira Que ganadería Ya tenemos En Yucatán Una de las primeras De México O sea que usted Usted es uno De los pioneros En lo que viene A la ganadería En el estado De Yucatán Como bien lo fue Tizimín Hace muchísimos años Porque la gente Pensa que la feria La feria de Ixmacuí Fue la primera En Yucatán Y no es cierto La primera feria Fue en Tizimín Allá fue Donde se inició Las ferias ganaderas Y posteriormente Fue hacia Yucatán De tal manera Que la feria ganadera Se vino a introducir Por Tizimín ¿Cierto o no? Sí señor En Tizimín Comenzamos Las primeras Ferias ganaderas Entonces Antes andábamos En los pueblos Solitos Nosotros López y López Y decían Que éramos Cirqueros Porque no había Costumbre De exposiciones Ganaderas Y ahora mira Pusimos las bases O los cimientos Mira que linda Ganadería Ya tiene Yucatán En cantidad Y calidad O sea que usted Viene siendo Toda una institución Dentro de lo que es El auge De la ganadería En el estado Pues me da mucho gusto Platicar con usted Ya ve No me conoce Pues ya me acordé Más o menos Hemos leído Pues dentro De los inicios De la ganadería En el estado Pues usted forma Un pilar muy importante ¿Algún saludo A alguno de los ganaderos Del estado de Yucatán? Claro que sí Aplausos para todo El que trabaja Los admiro Gracias Muy amable Gracias Gracias Y que sigan Pues trabajando Arduamente Nosotros seguimos Dentro de este marco De la feria ¿Puedo apoyar el señor? Toda una institución Fue una de las primeras Personas Que empezaron a introducir El ganado de calidad En diferentes tipos De ganado En el estado de Yucatán Y como él dice Hoy por hoy Y sus ojos Su cara Se le ve llena De satisfacción Al ver un sueño Ya cristalizado Un sueño hecho realidad Aquí tenemos otra persona Vamos a platicar ¿Cuál es su nombre? ¿Y a qué rancho representa? La Nutria Soy Pedro Martínez Tengo de Monterrey Nuevo León Ah mira que gusto Bueno pues de Monterrey Nuevo León Nos vienen a visitar Y él viene del rancho La Nutria Usted vino a vender Ganado A comprar A exponer A ver platíquenos A vender el ganado A exponerlo Aquí lo puede ver San Juan Cadereyta Nuevo León Y Tamaulipas también ¿Qué tan difícil resulta El trasladar A este tipo de ganado Pues desde Cadereyta Jiménez Nuevo León Hasta Yucatán ¿Cuánto tiempo Tarda en el transporte? Platíquenos algo de eso Que la gente no sabe Sí Para nosotros Es una experiencia La primera vez Que estamos aquí En el estado de Mérida Y este Hicimos seis días De carretera Porque el ganado Tiene que bajarse A descansar A que tome su agua A su alimento Y sí Se estresa un poco El ganado Definitivamente Alcanza a pesar peso Pierde su peso Y este Pero se recupera pronto Es un ganado Es un ganado Que está acostumbrado A todo terreno A las temperaturas A climas Como tienen aquí Ustedes en el estado ¿Hace cuánto tiempo Se dedica usted A lo que viene La ganadería? El rancho Que yo represento Tiene 40 años De estarse dedicando A la cría De ganado Charolay Y cimental Bueno pues ya Escucharon ustedes Hace un momento Platicamos con una persona Allá atrás Que es uno de los pilares En el estado de Yucatán Para la promoción La difusión Y para que todo tipo De ferias ganaderas Se estén llevando a cabo En este momento Pues nos da gusto Que gente de Nuevo León Nos venga a visitar Y les esperamos más seguido Tenemos pues muchas ferias En el estado de Yucatán Donde no cabe duda De que nuestro dato ganadero Es de muy buena calidad Pero gracias a los intercambios Que se vienen realizando Con diferentes partes Desde el mundo ya ¿Verdad? Estamos mejorando La genética del ganado ¿Algún comentario Para la gente Que se dedica A la crianza de ganado? Bueno pues este No hay más que echarle ganas ¿Verdad? Y esforzarnos un poco más Dar todo lo nuestro Para poder tener un ganado De mucho mejor calidad Como ya se ve ahorita En la actualidad Aquí en el estado Hay buen ganado Y tenemos una invitación Para Ticinina Ahora la feria Que empieza en el 2000 La primera feria del año Y estamos apoyándonos Vamos a estar presentes Por ahí Gracias Claro que sí Ticinina la primera feria Del milenio ¿Verdad? Y desde luego Fue la primera feria En el estado de Yucatán Ticinina fue la primera La primera feria del número uno Pues muchas gracias Señor muy amable Y que todo sea éxito Y feliz retorno Después de seis días De viaje Gracias Nosotros vamos a continuar Pues paseando Y platicando Con los diferentes ganaderos Y los niños También nos saludan Y nosotros Llegamos a ustedes Por cortesía de Canal 13 Gobierno del estado Pepsi Cacahuate Misaki Bicimoto 59 por 74 En la mera esquina Y desde luego Expogar Vamos a hacer un corte comercial Y regresamos Con este programa Pues un poquito variado De noche Pero estamos seguros De que este trabajo Que lo estamos realizando En sábado Y Gustavo Peraza Se va a pasar Hasta las 4 o 5 En la mañana De edición Esperamos que usted Lo sepa valorar Vamos a hacer un corte comercial Y regresamos A la feria de Gustavo 1999 La última del milenio Vamos a hacer un corte Y regresamos Otro Heidi Reina De la exoferia Gustavo 1999 La última Feria del milenio Como quien dice La última feria Del milenio De Gustavo ¿Cuándo soñaste Ser reina De la feria de Gustavo? Pues nunca me lo había imaginado ¿Y? No Oye cuéntame ¿Y qué actividades Has tenido? ¿Has ido a Mérida A difundir la feria? ¿Has estado En algunos municipios Cercanos? Platícanos ¿Qué actividades Has tenido Para difundir Esta feria De Gustavo 1999 Pues hemos tenido Una entrevista En el canal 13 En el noticiero Y otra La tuvimos En el programa Que se da el jueves Nuestra noche Nuestra noche Y hemos ido Invitando A todos los presidentes Municipales Y a todos los municipios Para que asistan A la feria Para que se divierten Y conozcan Nuestro municipio Y todo lo que tiene Oye Heidi ¿Qué te dicen Tus amigas? Madre dichosa Que es la reina De la feria Que por acá ¿Qué se siente Ser la reina De la feria? Pues me siento Muy orgullosa En representar Esta feria Pues mucha gente De otros lados Nos acompaña Vienen a conocer Vienen a conocer Todo lo que hay Acá en Buczol Y a veces Compran Las artesanías Y todo lo que hay Acá Claro que sí Con el simple afán Para lo que sirve Una feria Para difundir Todo lo que se realiza En un estado En un municipio O bien En cualquier comunidad En este caso Lo que es la ganadería Acá en Buczol Que se da Y se da muy bien Oye por cierto Que bien montas caballo Te subes viendo Allá con los toros Montado caballo ¿Desde qué edad Montas caballo? Pues desde que estaba chica Y es más Estuve en Escaramuz Son unos años Pero se desbarató Y pues ahorita Estamos acá Nada más Bueno pues ya escucharon Son las palabras De Heidi Oye Heidi Platícame ¿Dónde estudias? ¿En qué año vas? Ah estoy en el quinto semestre Del colegio de bachiller De acá de Buczol Y Y está muy bien Oye Heidi ¿Y ya tenemos novio? Nada Joven soltera Guapa sin novio Reina de la feria ganadera Buczol Dueña de siete ranchos No es cierto No es cierto Busca novio De los alrededores Bueno pues Heidi Pues me da muchísimo gusto Y un comentario Para todas las señoritas Que ven el programa Leóncio en tu municipio Pues ya estamos Al término de este año Ya faltan pues algunos días Para que termine 1999 Y ya entramos al año 2000 Que lo veíamos muy lejano Pero en realidad Ya estamos cerca del mismo Heidi Un mensaje para todas las niñas Para todas las señoritas ¿Verdad? Que se cuiden ¿Qué les dirías a todas las niñas? Pues que Que se cuiden Que Que no No tomen mucho Cerveza Que no Que digan no a las drogas Que ellas se dañan Entre ellas Que Se diviertan Pero sanamente Un saludo Un saludo y un beso Para la cámara De Canal 3 Bueno pues ella es Heidi La reina De la exproferia Ganadera Buzos 1999 Y en un momento más Vamos a platicar Con el presidente La misma Señor Jesús Sánchez ¿Verdad? Y bueno Nosotros continuamos Con toda esta gente Tan bonita Que nos está acompañando En espera de un show Es un show De las nenas ¿Verdad? Tengo entendido Se van a presentar En un momento más Ustedes ya dijeron Leóncio ¿Cómo mete gente A este lugar? No pues están esperando Un show Que en breve momento Se va a presentar En este mismo lugar Mientras tanto Nosotros continuamos Desde la exproferia Buzos 1999 Sigo nos acompañando Y acá estamos Dentro del marco De la feria Buzos 1999 Chuchito Bueno pues Sus impresiones Dentro del tercer día De la feria La afluencia De la gente ¿Cómo ha visto El desenvolvimiento De la misma? Pues hemos visto Crecer la afluencia Año con año De nuestra feria Se oye bien Nos da mucho gusto Que nos visiten Vemos muchos visitantes Que vienen de otros De otras poblaciones De la ciudad de Mérida Y hemos visto También aumentar Los expositores Que vienen A exponer A vender Comercializar Sus productos La exposición De ganado De registro Agradecemos mucho A los A la asociación De criadores De ganado O vino De registro De estado Yucatán Que año con año Participan con nosotros Y hacen Que se cumpla Uno más De los objetivos De esta expoferia Nos da mucho gusto Que nos visiten Deseamos Que se diviertan Bueno pues le agradecemos A Jesús Sánchez Y también le agradecemos La amabilidad A toda la gente Que nos ha tratado Muy bien Desde el día de ayer Que llegamos acá A Bucot Yo les quiero pedir Un fuerte aplauso Para toda la gente De Bucot Que hace posible Año con año Su fiesta Gracias Un aplauso fuerte Para todos ustedes Fuerte Muchas gracias Y deben de comentarles Que hemos visto Pues crecer Hemos visto El desarrollo Y el desenvolvimiento De la misma feria Ya llevamos Cuatro Cuatro o cinco años Aproximadamente Que venimos año con año A este bello lugar A este recinto Donde la gente De Bucot Siempre se da cita Puntualmente A esta expoferia Y esta En esta ocasión No fue la excepción Bueno pues Vamos a continuar Nosotros En un momento más Le dejamos Con algo de música Y nosotros regresamos Están volando Están volando Aproveche ahora Los pavos Viridiana De doble pechuga Son frescos Sabrosos Jugosos Pídalos A los teléfonos 86 3681 Y 86 2488 Separe sus pavos Navideños En cualquier sucursal Centro Brisas Santa Ana Miraflores Pensiones Chembech Canacín México Oriente Francisco y Madero Vamos Viridiana Música 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 ¡No, no, no! Yo no quiero porquería dengue en mi casa Tienes que lavar las cubetas y tambos donde almacenas agua con fibra y jabón una vez por semana ¡Ah, lavo los cubos y tambos donde guardo el agua! ¡Eso es fácil! Y así voy a estar reggaet tranquila y mi familia también La tranquilidad de tu familia está en tus manos Hola, ¿cómo están? Nosotros somos los chavos de Perfiles Y queremos desearles muy feliz navidad y próspero año nuevo a los amigos de Canal 13 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te vamos a atrapar Es mejor que hagas tu tira O solito acabará Ya no juegues al amor ¡Todo! ¡Eso! Bueno pues de esta manera terminamos un día Más bien dos días tardos de trabajo Acá en la Expo Buzos 1999 Y bueno con este bonito marco de las nenas Despedimos el programa de Leóncio en tu municipio Les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado Pues en esta grabación Que fuimos a un rancho Regresamos para acá Estuvimos con el ganado Y bueno pues en este momento ya está el show de las nenas Donde toda la gente Todos los miles de gente que se han dado cita A este recinto De la Asociación de Ganaderos de Buzos ¿Verdad? Donde se están presentando las nenas Bueno pues nosotros nos despedimos Y les damos las gracias a Bicimoto 59 por 74 En la mera esquina, canal 13 Pepsi Y desde luego Cacahuate Misaki, gobierno del estado Y presentes con el show de las nenas Bueno pues les damos las gracias Y nos despedimos nosotros De esta transmisión Con este pues bello grupo de corte nacional Donde están haciendo las delicias De toda la gente presente Acá en la Expo Buzos 1999 Adiós, adiós Un besito Beso, beso Adiós Nos vemos Gracias por ver fue todo Gracias Alerista David Mier y Terán Cuevas Por haber ganado el mérito Canal 13 presenta Leóncio en Ismacuil 2000 Por cortesía de Sabrita A que no puedes comer solo una Pepsi Tu bebida refrescante Bicimoto La tienda más surtida De todo el sureste de México Y el gobierno del estado Llevando diversión A todo el estado de Yucatán Esperamos que lo disfrute Leóncio en Ismacuil 2000 Me invita Me invita La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero es bailar Solo espero Que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Solo espero Que me empiezo a enamorar Que tal amigos? Bueno pues Fíjense que ahora En el programa del día de ayer Llegué en un carro Con chivos Y todo lo demás Ahora llegué En el juguete Que va a estar de moda Para esta navidad Para Santa Claus Este patín del diablo Fíjense ustedes Es un éxito Es lo que todos los niños Van a pedir esta navidad Usted lo puede adquirir Allá en Bicimoto No me iba a ver Cómo nos vamos a divertir Con él Bueno pues ahora sí Ya estamos en la taquilla principal La principal está Adelante Esta es una taquilla alterna Porque hay varias taquillas Acá en la Feria Yucatán En Xmacuil Donde usted Va a llegar Se va a divertir Y se la va a pasar muy bien Lo lleva a las gallinas Paisano Sabe para acá el guajolote Vamos a comerlo Bueno Le estaba comentando Que esta es una de las taquillas Alternas ¿Verdad? Con los que cuenta la feria Vamos a platicar Ahorita aquí Con Con la encargada De cobrar los tickets Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Guapa señora Ana María Barrera Doña Ana María Barrera Doña Ana María ¿Cuánto estamos cobrando La entrada en esta ocasión? 10 pesos 10 pesos 10 pesitos 10 La entrada Los niños Free Mishba Cero baros ¿Verdad? Perfectamente Bueno los niños Bueno va a estar pagando Ya nos dijeron ¿Verdad? Menores de 6 años No va a pagar No paga Pues ahí está Ya escucharon ustedes Los niños Free Mishba Cero baros Bueno pues ¿Y cómo ha estado El flujo de gente El día de hoy? Ya Ahí Ya está llegando La gente Ya está llegando ¿Y usted nos puede decir ¿Con cuántas taquillas Cuenta la feria? Aparte de la Entrada principal ¿Estas son las únicas dos? ¿O hay Ah no hay una tercera ¿Verdad? Cuenta con tres Dos Tres Cuatro Bueno pues aquí viene la gente A comprar Vamos a ver aquí los señores Van a comprar su boleto Cheque usted nomás Entrega un billete De 50 Nunca le dan su vuelto Bueno ¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? Martín Zapata Don Martín Zapata ¿Qué es lo que viene a ver Usted en específico En esta feria Yucatán 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 A ver ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Sí ¿Y qué espera usted de nuevo? ¿El progreso de nuestro estado? ¿Qué producimos de nuevo? Claro que sí Bueno pues ahí está Adelante Martín Adelante Ya pagó Martín Le va a entregar su ticket Y nosotros No me vais a bailar Mi patineta Martín Nosotros vamos a continuar Quiero saludar a mi amigo Fabio Buenfil Que es nuestro camarógrafo Y editor En esta ocasión Recuerde que nosotros Estamos grabando En la feria Yucatán Vamos a disfrutar Pues las diferentes aventuras Nos vamos a meter A todos lados Vamos a platicar Con todo mundo En especial Con las edecanas ¿Verdad? Me dice Fabio Que como banda soltero Quiere ver si consigue novia Y pues vamos pues Adelante Síganme Fabio Te entré en el micrófono Yo voy a entrar Quiero aclarar Que yo no pagué Bueno una vez ya en el interior Aquí tengo Pues el logo de nuestro canal La imagen de nuestra gente Y vean ustedes esta antena Esta antena tan grandota Él es con la que el día de ayer Que ustedes tuvieron la oportunidad De ver la inauguración De la feria Yucatán Nismacuil ¿Verdad? Nos conectamos al satélite Galaxy Y con esto Nosotros pudimos llegar A todo el estado de Yucatán A todo México Y a todo el mundo Quien sintonizara El satélite Galaxy Pues nos pudo ver El día de ayer En la regia de inauguración De la feria Yucatán Nismacuil Bueno pues aquí estamos nosotros Y vamos a continuar Con nuestro recorrido Dentro del marco De la feria Yucatán Nismacuil Vamos a pasar ahorita Por el ganado ¿Verdad? Y después nos vamos a A la unidad móvil Vamos a ver todo el trabajo Que se hizo el día de ayer Acá en Nismacuil Porque Canal 3 está presente Con la imagen de nuestra gente Bueno pues ya así Esta Se le llama Es una unidad terrena Una antena terrena Que sirve para subir Al satélite Ya la tomó Fabio Bueno pues vamos pues A la unidad móvil Fabio te entrego el micrófono Tú me sigues Vamos a la unidad móvil Para ver todo el trabajo Que nuestros compañeros Realizaron el día de ayer Bueno pues como nos mencionaba Hace un momentito Los esfuerzos que realizaron Todos nuestros compañeros La labor técnica Pues aquí está reflejada En nuestra unidad móvil Vamos a pasear Un poco De lo que también Canal 3 se vino a exponer Bueno pues aquí tenemos Nuestra unidad móvil En la cual Conectada A la unidad terrena Subimos al satélite Galaxy Para transmitir A todo Yucatán Y a todo el mundo Bueno y también Tuvimos que instalar Pues provisionalmente Una Pues una Un pequeño Una pequeña isla Verdad Para manejar los controles Que está de este lado Vean ustedes Lo que tuvimos que hacer Bajamos una línea telefónica Directamente Aquí vamos a checar En esa línea telefónica Tenemos línea Muy bien Vamos a hablar Al canal 13 Podemos hacer una llamadita Al canal 13 Directo Con el número 9 Raúl 9 vamos a checar A ver Vamos a hablar Para saludar al canal 13 Un enlace De Stishmakuil Es el 9 Espérate Hija No puedo marcar Por mi guante Hija Tiempo Espérate Voy a marcar así 9 26 0 6 22 Vamos a ver Quien nos contesta Y un saludo De Stishmakuil Lo vamos a enlazar Está tiembrando Está tiembrando Bueno ¿Con quién tengo el gusto? A ver un momentito Estamos enlazados En directo Para probar Leóncio Tu municipio De Stishmakuil Sí Ahí está Nos contestó Abel A ver ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? A ver Magdalena Saluda a la gente que ve Leóncio En tu municipio Te estamos marcando Desde el teléfono Que instalamos acá En la unidad móvil Sí Para transmitir a Yucatán Y todo el mundo Saluda a toda la gente Que ve Leóncio A toda la gente Que ve Leóncio En Shmakuil Oye hija Aparece el loro Di algo que nazca De tu corazón Disfruten nuestro canal La hija quedó muda Bueno pues Aquí tiene que ser Que si funcionó Su teléfono Nos enlazamos Gracias criaturas Qué bueno que fuiste Recepcionista Y no conductora Esta hija No se le dio Lo de la Conducción Bueno pues Y ya nos instalamos Está todo muy bien Nuestros micrófonos Ya está todo listo Nos instalamos Desde el día de ayer Aquí nos acompaña Ana Karen ¿Qué tal Ana Karen? ¿Te gusta la feria Yucatán Y Shmakuil? ¿Te gusta la feria? ¿Sí o no? ¿Sí verdad? ¿Gusta poco? Otra que no se le dio De la conducción Bueno pues vamos a continuar Aquí Vamos a ver si podemos Acechar la unidad móvil Ya está todo listo Puesto que El día de ayer Transmitimos En vivo A todo Yucatán A todo México Y a todo el mundo Pues vamos a continuar Nosotros Dentro de este marco De la feria Yucatán Y Shmakuil Donde se está poniendo Cada día muy bien Hoy va a estar O más bien El día de ayer Se presentó Alejandra Guzmán Aquí se cuenta con nosotros El señor Francisco Y un reto Don Francisco Estamos platicando A toda la gente que ve León John Shmakuil Le han mostrado La antena terrena Y hicimos un enlace Hasta Canal 13 Vía telefónica Que le cuento Lo que cueste La llamada me la cobras Los esfuerzos de toda la gente Los técnicos del canal Don Francisco Para la transmisión Que tuvimos el gusto De ver el día de ayer Del noticiero Para todo Yucatán Para todo México Y para todo el mundo Que nos platique algo De todo el esfuerzo de toda la gente De canal 13 En realidad fue un gran esfuerzo Más de 30 personas Con solo sintonizar su televisor Bueno pues ya escucharon ustedes Así como nosotros Tuvimos la oportunidad De ver las olimpiadas Allá en Sidney Bueno pues ahora Los de Sidney Tienen la oportunidad El que esté ubicado En el Galaxy 4 De disfrutar la feria Yucatán y Ximacuil Don Francisco Una invitación para la gente Pues que visita la feria Yucatán y Ximacuil Para la gente que disfruta La transmisión de canal 13 Claro que vengan a divertirse Todos sanamente Como lo hace siempre El pueblo de Yucatán Y que estén muy pendientes De los programas de Leosio Porque va a tener cosas Muy interesantes Aquí en la feria Los sábados y domingos Bueno pues muchas gracias Y recuerde Si usted viene a la feria Y va a tomar los tragos Que no maneje Que maneje a la señora Con mucho cuidado Vamos a no excedernos A llevar la fiesta en paz Verás como nos caracteriza A nosotros los yucateques Bueno pues vamos a continuar Gracias Don Paco Véngase a las 5 Eso Digo a las 5 Tiene que regresar a trabajar Gracias Bueno pues se puede caminar Por toda la feria Disfrutar todos los atractivos Que hay Los atractivos visuales El ganado Todos estamos cansados Bueno pues en este stand De la Pepsi Uno puede venir Sentarse Disfrutar Su rica Pepsi Su Square Si usted quiere cuidar la línea Cero calorías Para estar flaquito Bonito Aquí está Si quiere calmar su sed Square O si no La Pepsi tradicional Bueno pues muchachas Pues vamos a disfrutar Verá De esta stand Y cuéntenos chicas ¿Cómo les ha ido? Háganme cuenta Que soy pati chapoy Hija Cuéntame el último chisme Bueno pues aquí estamos Y vamos a mandar un corte comercial ¿Les parece bien? Vamos a un corte comercial Y todos decimos adiós Así y tomamos nuestro refresquito Vamos a un corte comercial Estamos desde la feria Yucatán Ismaquil Llevándoles diversión Para todos ustedes Vamos a disfrutar Nuestra Pepsi Y nos vamos a un corte Gracias Bicimotos está contigo Ahora podrás adquirir Con tu crédito Fonacot Closets de PVC Cortinas, pinturas, herrería Materiales de construcción Y mucho más Tenemos los mejores precios A crédito o de contado Aceptamos vales Del seguro social Te orientamos Para tu crédito Fonacot Sin aval Sin enganche Los intereses más bajos Recuerda Expogar de Bicimoto Santiago Y Expogar Oriente Circuito Colonias A 100 pasos De Plaza Oriente Es que Linda sensación Cuando se abrita Tu prueba Tan natural Como tú Es la papa natural Sabritas mexicanas son Las escojemos con amor Presuras que conoces bien Están en tu corazón Tu corazón Sabritas con todo También Y tienen mucha variedad Escuchas todo su fugir Están en tu corazón Tu corazón Y el mío Mis papas Sabritas Con sabor Con emoción Son como tú Mis papas Sabritas El que le besó reír Pepsi 600 El envase más práctico Que va contigo A donde vayas Pepsi 600 Contigo A donde vayas Vamos a continuar Los niños También se acercan A saludarnos Que donde compramos La patineta Ahorita les voy a contar Donde compré mi patineta Aquí precisamente En el stand De Bici Motos Aquí mero Entramos de una vez Al stand De Bici Motos Sígueme Miren pues este es El stand De Bici Motos Como bien se los enseñamos El día de ayer Sí Ahora sí Ya estamos En plena luz Del día Donde usted va a encontrar Bicicletas Motocicletas Motonetas Línea blanca Electrodomésticos En fin Jovenazo Buenos días ¿Cuál es su nombre? Alejandro Alejandro Yañez Don Alejandro ¿Qué horario va a tener Bici Motos Acá en la feria Yucatá La gente puede venir Apartar sus sujetos Para diciembre Pagarlos poco a poco La gente también puede venir Y comprar Y apartar sus cosas Y pagarlas con crédito Fonacot ¿Qué nos platica usted? Sí Tenemos un sistema De apartado Que venimos haciendo Desde años atrás Con el 20% Se separa Cualquier artículo Excepto las motocicletas Y se paga De aquí hasta el 20 de diciembre Como puedan Crédito Fonacot También Para todos los empleados De iniciativa privada Perfectísimo Bueno pues ya escucharon ustedes Aquí tenemos una guapa muchacha También que está chambiando Acá en Bici Motos ¿Cuál es su nombre preciosa? María José Doña María José Ahí está Es la señorita María José Soltera la mujer Un besito a León María José Ya le llegó el León Bueno este ¿Usted es soltera? ¿Tenemos novio? No tiene novio la muchacha ¿Es una vez? No haría bonita pareja María José Usted va a estar aquí Dándole la chamba A la feria Con todo entusiasmo ¿Verdad? Tratando bien a la gente Y brindándole Pues lo que es Lo mejor de Bici Motos La calidez humana ¿Verdad? Claro que sí ¿Invita a la gente Lo que venga? Claro Les invito a todos Para que vengan a visitarnos Acá en la Feria Xmacuil Para que puedan apartar Sus artículos Para la Navidad Porque aquí va a estar María José Gracias Ella es María José Yo soy Mario José Vamos a ver Vamos a ver qué tal Mira aquí tenemos también El motoclub Que está presente Mira nada más Con esta moto Que perteneciera a Pedro Infante Motoclub De Mérida Asociación Civil Bueno ¿Cuántas veces no hemos trabajado Con los amigos de motoclub? Ustedes se han de acordar ¿Verdad? Muchas ocasiones Los cuates de motoclub Hemos estado Pues trabajando con ellos Han estado en Campeche En Chetumal En diferentes estados Presentando sus acrobacias Sus números Todo lo que Pues les caracteriza A estos muchachos Para hacer su trabajo Muy pero muy bien Y seguimos Y aquí tenemos Pues ya la línea blanca Como son refrigeradores Estufas Televisores Grabadoras Y ahora sí Con lo que nació Bici Motos Bueno pues también Contamos con Bicicletas Déjame decirle Que tiendas de bicicletas Hay muchas Pero con la calidad ¿Verdad? Con el respaldo Que usted nos ha dado De Bici Motos Por la confianza Porque nosotros nunca Nunca Vamos a traicionar A un amigo Y mucho menos Le vamos a dar la espalda Así que Cuando les digo eso Me refiero porque Si usted nos compra Una bicicleta Una motocicleta Usted se hace Automáticamente Nuestro amigo Y nunca le vamos a dar La espalda Para decirle No tenemos la refacción O no se la podemos reparar En Bici Motos Nuestra honestidad Nos caracteriza Bueno pues aquí tenemos Ya las bicicletas Que nos han caracterizado Ya desde hace algunos años En Bici Motos Ensamblamos nuestras propias Bicicletas ¿Esto para qué? ¿Por qué motivo? Para reducir costos Y para que a usted Amigo cliente Hermano cliente Bueno pues Le demos un precio Más barato Un precio más justo Para ustedes Y recuerde que Aceptamos Fonacot Si usted quiere hacer Sus protectores Para su casa Le hacemos sus protectores Si usted quiere una tele Le vendemos la tele Si quiere un clima Le vendemos un clima Lo que usted quiera Bici Motos 59 por 74 La mera esquina Bici Motos Presente en la feria Yucatán Ismacul Bueno amigos pues Parte de los atractivos Que se encuentran los niños Los papás de los niños Pues es un paseo Por un caballito pony ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre amigo? Pedro Raúl Pedro Raúl ¿Cuánto le va a costar A la gente que venga Y quiera una foto De un caballito pony Que quiera un paseo? ¿Cuánto les cuesta la foto? La foto sale en 50 pesos 50 baros Barato El animal lo paga Lo que quiera ¿Y el paseo? 15 Un paseito 15 pesos La foto 50 A nosotros no nos han Comprado el paseo Eso fue un intercambio Que hicimos con Raúl ¿Y cuántos ponis Vamos a tener en la feria De Raúl? Cuatro 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 Bueno pues ahí Tenemos otros ponis Y ¿A poco no me parezco Al charro a Vittia? Si te vienen a contar No, no se sabrá Una canción así Muy popular Así de a caballo ¿Cuál sería? Allá en el rancho grande Ay, que camine hija Ahí se cae Que allá donde vivía Había una rancherita Había Ay, 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 ay Échese Ay, aunque mal mal No está bien hija Sáquese foca Alto, alto Alto De allá hija Alto Alto, alto Alto, alto Gracias La verdad Está chiquitito Me llegan a A ver Ven acá cuñado Espérate Está mulis la hija Espérate Está mulis la hija Está mulis Bueno pues muy bien Y vamos a continuar nosotros Nuestro recorrido Vamos por aquí Fabio Por este lado Vamos a Amado hija Amado hija Con la invitación Para que usted nos acompañe Sábado de 9 a 10 de la mañana Domingo de 10 a 11 De entremarco La feria de Yucatán Echmajuel Bueno nos encontramos Ahorita en lo que es La avenida En el stand de Sabritas El stand tradicional Recuerden que tenemos Un nuevo stand Allá en la Canacome Le invitamos Para que nos siga acompañando Tenemos un corte comercial Y nosotros llegamos A ustedes por cortesía De Pepsi Bicimoto 59 Por 74 La media esquina Canal 13 Y desde luego Gobierno del Estado Que nos siga acompañando De seguir tan juntos Me saber Como aquella primera vez Su sabor completo Llena mis sentidos Se me antoja sentir Las crujir Son tan naturales Saben deliciosas Saben a nosotros A nuestro país En donde estés Están aquí Con variedad Para elegir Y compartir Papas son Sabritas Te hacen sonreír Sabritas te quiere ver sonreír Pepsi 600 El envase más práctico Que va contigo A donde vayas Pepsi 600 Contigo A donde vayas Bicimoto's Está contigo Ahora podrás adquirir Con tu crédito Fonacot Muebles Línea blanca Electrónica Equipamiento de aluminio Y artículos de importación Tenemos los mejores precios De crédito O contado Aceptamos vales Del seguro social Te orientamos para tu crédito Fonacot Sin aval Sin enganche Los intereses más bajos Recuerda Expogar de Bicimoto Santiago Y ahora Expogar Oriente Circuito Polonias A 100 pasos De Plaza Oriente Bueno pues aquí estamos Ya con el ganado Y pues este es Un bello ejemplar Es un brahman Como bien nos platicaba En el día de ayer Su propósito es carne Y miren nada más Este precioso ejemplar ¿Como cuántos kilos pesa Aproximadamente? Como mil kilos Aproximadamente como mil kilos pesa Bueno pues si usted viene Y tiene deseos de refrescarse Echarse una botanita Bueno pues también contamos con lugares Como lo viene siendo El Tucho ¿Verdad? Donde usted puede ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece Este restaurante El Tucho Para esta Feria Yucatán Yxmacuil A toda la gente que nos ve Allá en Canal 3 Va a haber show cubano Va a haber un espectáculo De acóbatas cubanos Y un imitador De José De Juan Gabriel ¿Horarios de los shows? Así de las 4 de la tarde Y música desde la 1 Bueno pues ya escucharon Ustedes pueden venir Música viva Bueno pues así es La gente pues viene Se refresca Los niños juegan Escuchan música Los papás Ya escucharon Pues hay shows De diferentes índoles De diferentes calidades Acróbatas En fin Aquí en el marco De la Feria Yucatán Yxmacuil En esta En esta de su recinto En el mismo Yxmacuil Pues usted se encuentra Diversión para chicos Diversión para grandes Desde un show infantil Hasta un show para gente Pues ya grande Como bien nos mencionaba Este programa llega a ustedes Pues por cortesía De Canal 13 Gobierno del Estado Desde luego Sabritas A que no puedes comer Solo una Bicimotos Y Pepsi También está presente Y pues Nosotros todavía nos falta Mucho recorrido Vamos a estar transmitiendo Para ustedes Sábados De 9 a 10 de la mañana Domingos De 10 a 11 de la mañana Así que El día de ayer Fue la magna Inauguración Véngase para acá Venga Aquí saludamos A la chiquitina Hola mi amor ¿Cómo estás? Ah No les dé pena Los niños se acercan Para saludarnos Hola bebé ¿Qué tal? Disfrutando la Feria Yxmacuil A ver Véngase Véngase Claro que sí Claro que sí ¿Cómo se llama usted? Fabiola Ahí está Fue una foto Con León Y con Fabiola Ahí está Fabiola ¿Qué es lo que más te ha gustado De la Feria? Todo El ganado No Los perritos Los perros Si te gustaron los perritos Ahorita vamos a ver a los perritos Bueno pues esperamos Fabiola Que disfrutes De tu paseo en la Feria Y si tienes tele Ahí te ves mañana De 10 a 11 Un saludo a Cárdenas Tabasco Un saludo a Cárdenas Tabasco Claro que sí Fabiola Adiós Cuídese mucho Gracias Bueno pues Fabiola ya mandó Su saludo a Cárdenas Tabasco Bueno y el programa de ayer Los que tuvimos la oportunidad de ver Entramos aquí a la cámara Perdón A la cámara nacional De la industria del vestido Donde filmamos Y vimos que hay pues Muchas actividades Que se habían realizado también Como son Pues las diferentes maquiladoras Las cuales ya hay muchas En nuestro estado Gracias a las gestiones De nuestro señor gobernador Don Víctor Ferbera Pacheco Para generar empleos A toda la gente Alto hija Vamos a A subirnos Vamos a subirnos A dar un paseo ¿Te parece bien? Vamos pues a dar un paseo Vamos a platicar con este cuate ahorita El popular El popular El popular trenecito El popular trenecito ¿Cuánto va a estar cobrado por el paseo En esta ocasión en Ixvacuil? Seis pesos Seis pesitos Por persona Niños y adultos Parejo Sí Bueno Podemos dar un rock and roll En la parte de atrás Ah no Este no tiene dos pisos ¿Verdad? Bueno Nos vamos a ver Que tiene dos pisos Gracias Seis pesitos Vas a estar cobrando El carrito este Gracias Échale música Música Adiós Pues es una manera Muy cómoda Si usted no quiere Caminar Toda la feria Se sube al trenecito Le van a cobrar Seis pesos ¿Sí? Y usted va a echar un vistazo Y después decide usted A qué lugares En específico Quiere visitar ¿No? Que me gustó el área De la cámara de comercio Bueno Allá Que la cana cintra Voy para allá La cana come La enduce el vestido Y usted puede decidir Y planear Qué lugares va a visitar Les recomiendo Que si usted viene Traiga agua Bastante agua Para los niños ¿Sí? Tráigase su lunch también Pues para ahorrar ¿Verdad? Pues ya ve usted Pues la economía ahorita Pues anda así Media complicadona Pues puede traer agua Su juguito No hay ningún problema Este Los niños pues no están Pagando la entrada Lunes, martes y miércoles Al dos por uno Sí Al igual lunes, martes y miércoles Las personas que cuenten Con su tarjeta del INSEN No van a pagar Bueno pues continuamos nosotros Paseando Caminando En marco de la feria Bueno pues aquí ya están Estos cuates Mira por ejemplo Que vienen de otros lugares Hace playeras Playeras con calcomanías ¿Verdad amigo? ¿Qué tal? ¿En qué tantas ferias Han dado usted? Todo el sureste Y parte del centro De la república mexicana Como es Tlaxcala México Campeche Chiapas ¿Cuál es la calca Que más demanda tiene ahorita? Ahorita Hacemos una que se llama Pista de Blue ¿La tenemos? Apenas las vamos a traer ahorita Para imprimirla Bueno pues ya escucharon ustedes Vienen y compran su playerita Lo que mayor demanda tiene Son las pistas de Blue Las pistas de Blue Es un perrito Verá azul Bajo con azul fuerte Bueno pues aquí tenemos listo ya Les voy a enseñar Donde el día de ayer Donde el día de ayer Se transmitió el noticiero De Canal 13 Aquí está el set Y ya estaba Bueno pues ayer se transmitió El noticiero para todo Yucatán Para todo México Y para todo el mundo Bueno con el trabajo De toda nuestra gente De aquí subimos la señal La señal al satélite Galaxy Y de allá todo el mundo Quien subiese el satélite Galaxy 4 Pudo disfrutar de la feria Yucatán Bueno pues como bien les mencionaba Pues las personas Pues cada quien Busca como Atraer gente hacia su stand Busca como jalar Diferentes personas para Bueno pues para Tener un imán ¿Verdad? Pues no les vamos a meter En este caso Les vamos a meter Unos juegos Y diferentes cosas Y seguimos nuestro andar Seguimos caminando Podemos ver acá Un inflable Vamos a platicar Con el señor De que manera Está operando Tiene algún costo Niños de que edades Se pueden subir En fin Bueno otro atractivo Dentro de aquí De la cámara De la canacome Es este inflable Donde los niños Van a poder Disfrutar Los niños Se suben Por un costado Y se van aventando clearinghouse Tuirsin Tiene dernière Y se van Tiene 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 Gracias.